¡Hola, hola! Yo soy Kika Nieto y el tercer video de la semana corresponde a una maleta preciosísima porque primero la vas a hacer tú, obviamente va a ser tu gusto al 110% y segundo es como, no sé, tiene como un estilo como muy descomplicado, pero cool, como fashion pero no tan arreglado, no sé cómo explicarlo, pero creo que es perfecto, espero que les guste además, a propósito, hicimos que combinara con la libreta que les enseñamos a hacer ayer así que vamos a empezar a hacerla ya necesitas una tela bonita a tu gusto, en mi caso la que me gustó era muy delgadita así que decidí ponerle una blanquita por dentro, pero si tu tela es gruesita te puedes saltar este paso yo simplemente uní una tela con la otra y ya no saber coser no es excusa porque estos bordaditos siempre quedan escondidos o sea, nunca se van a ver, entonces no importa que no te quede derechito tienes que cortar la tela en forma de rectángulo largo para que al doblarse por la mitad quede al tamaño que quieres la maleta en los bordecitos vamos a doblar la tela hacia adentro un poquito como para crear unos canales que es por donde vamos a pasar el cordón toma otro pedacito de esa tela bonita y cóselo a lo largo por el revés para que cuando lo voltees te quede algo así como estos vamos a hacer dos y los vamos a usar como ganchito para pasar los cordones en la parte de abajo de la maleta ahora sí, ya dobla la tela por la mitad y por el revés y cose los lados ya cuando termines dale la vuelta y te tendrá que quedar algo así para poner el cordón lo tenemos que pasar por el ganchito que pusimos abajo y por esos canales que creamos en los bordes de arriba aquí sí ya escoge un cordón bonito ¿no? que te guste o que combine incluso si quieres puedes utilizar más de la misma tela son dos tiras de cordón independientes con cada una tienes que hacer una L doble que pase por el ganchito, que suba, que pase por el canal que se devuelva por el otro y vuelva al ganchito de abajo y ahí sí cortas a modo de tip te puedo decir que para que sea más fácil pasar el cordón le puedes poner un ganchito o un arete alguna cosita en la punta así será mucho más fácil ubicarlo y correrlo cuando lo estés pasando por el canal haz el nudito para cerrarlo y escóndelo dentro de la tela como en el canal y listo créeme que te vas a sentir muy orgulloso cuando lo termines se ve muy bonita seguro que te van a preguntar cómo es dónde la compraste y cuánto te costó porque al final se ve súper pro o sea como si la hubieras comprado en serio y será tu mochila, tu maleta hecha por ti a tu gusto y no existirá otra igual y ya, gracias, chao ay ya, ay ya, 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 ya no, bueno, ya, en serio, muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado, que lo puedan hacer creo que este video es el que más ilusión me hace hasta el momento porque no sé, hacer una maleta suena medio pro y creo que quedó muy bonita no hay pierna porque si no sabes coser igual eso queda por dentro entonces en verdad te va a quedar muy linda no hay pierna como siempre les voy a dejar por acá mis redes sociales y no olviden por favor no olviden utilizar el hashtag claseconquica para que yo pueda ver sus fotitos y las pueda poner al final de los videos les quiero mucho, ustedes ya lo saben pero si no lo saben, se los recuerda, se los alcanza muchas gracias por ver y nos vemos mañana ¡ay, mi bien, ¿quién vino a grabar con nosotros hoy? ¡miren! ¡Hola, mi bien! ¡Hola, mi bien! ¡Ay, que yo soy la más consentida de la casa! ¡Mérate! ¿Tú por qué eres así? Es que te amo, mi amor ¡No! No me ames entonces ¡Te amo! Mamma mia Here are my read social networks Read My read social networks ¡Ay, que yo soy la más consentida de la casa! ¡Ay, que yo soy la más consentida de la casa! ¡Ay, que yo soy la más consentida de la casa! ¡Ay, que yo soy la más consentida de la casa! ¡Ay, que yo soy la más consentida de la casa! ¡Ay, que yo soy la más consentida de la casa!